Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Me acaban de despedir y necesito las nóminas para calcular mi finiquito, pero mi empresa nunca me las dio. ¿Qué puedo hacer para conseguirlas? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el bloqueo de los convenios provinciales de hostelería, el ERE en EvoBanco y el ERE en Traxa. Además, esta semana salimos a la calle para preguntar sobre la relación entre reformas laborales y la competitividad del país. ¡Empezamos! Es muy importante tener las nóminas o los recibos de salario, primero para comprobar durante nuestra prestación de trabajo que se están aplicando correctamente las tablas salariales del convenio y todos los conceptos. Si durante el desarrollo de nuestro trabajo no nos entrega el empresario las nóminas, podemos denunciarlo ante la inspección de trabajo para que les obliguen a entregárnosla. La situación que nos comenta la persona que nos consulta es que ya le han despedido y no puede comprobar si el finiquito es correcto o no. Por tanto, mi recomendación en este momento son dos cosas. Uno, no firmar que está de acuerdo con las cantidades que se le entregan o que se le ponen a disposición y hacer una denuncia en el servicio de empleo que requerirá la empresa para que facilite esta documentación que, por otro lado, es importante para tener derecho a la prestación. Comisiones Obreras ha cerrado un acuerdo con la Dirección de Nuevo Banco sobre el procedimiento de despido colectivo. Las personas con más de 54 años podrán optar por un programa de desvinculación con el 85% del salario fijo neto hasta la jubilación efectiva. Para el resto, se han fijado indemnizaciones de entre 40 y 45 días por año trabajado y un plan de recolocación externo. La Comisión del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, que recordemos es el marco laboral para cualquier convenio de rango inferior al estatal, ha decidido trabajar de forma urgente para desbloquear los convenios provinciales de hostelería y es que en muchas provincias no existe siquiera patronal de hostelería legitimada. Comisiones Obreras se concentra hoy, 14 de abril, ante el Congreso de los Diputados para exigir que se reviertan los despidos producidos el pasado diciembre en el Grupo Traxa. 555 personas víctimas de un expediente de regulación de empleo cuyo único objetivo era echar de la empresa personal con condiciones de trabajo consolidadas para cubrir sus puestos con mano de obra barata. Estamos aquí en la puerta del Congreso porque el mes pasado se aprobó una PNL en la que se instaba el Gobierno de la Nación a que se sentara y abrieran una mesa de negociación para readmitir a los 555 trabajadores de Trax y Trastatec que han sido despedidos el 29 de diciembre. Entonces estamos reivindicando el cumplimiento por parte del Gobierno porque entendemos que un Gobierno, aunque esté en funciones, debería de acatar las decisiones del Congreso y abrir esa mesa de negociación. Es sorprendente que a día de hoy la empresa no haya llamado a los representantes de los trabajadores ni se haya sentado a hablar de la problemática, con lo cual continuamos en la calle hoy y mañana hasta que consigamos que se escuche y se busquen medidas alternativas a los despidos injustos de Trax y Trastatec. Las sucesivas reformas laborales permiten despedir a gente por dos duros para contratar a otras personas a continuación como mano de obra barata. La cuestión es si esto mejora la competitividad del país. Contigo Televisión sería la calle para ver lo que opina la gente. Las sucesivas reformas laborales permiten que se despida gente que lleva muchos años trabajando en una empresa para automáticamente contratar a otras personas con muchísimas peores condiciones laborales. ¿Tú crees que esto hace más competitivo al país? Hace más competitivo a las élites del país, a los que redactaron las reformas laborales, tanto las del 2010 como las del 2012, que era lo que buscaban, que la renta se concentrara más en pocas manos, en los que están arriba, y que el resto de los trabajadores y las trabajadoras del país estemos pasando condiciones de miseria y de precariedad como nunca se habían visto. Para nada, para nada. Además es que están haciendo un cambio de contratos de trabajo que lo único que hacen es empobrecer a la gente, porque los trabajadores que acceden a ese puesto de trabajo precario, las situaciones en las que están son penosas. Desde luego su calidad de vida disminuye bastante. Eso es lo único que hace, es llevarnos a la gente a la ruina, o sea, a los padres de familia y a todo el personal que trabaja en tasa, que más o menos dependemos de lo que ganamos en tasa, para mantener a nuestra familia y a nuestros hijos. No, porque iba a aumentar la competitividad. Si metemos, en el caso de nuestra empresa, que es una empresa que trabaja en trabajos de mucha profesionalidad, en muy diferentes ámbitos, con gente bien cualificada, si eso lo cambiamos por contratos de tres meses, de seis meses, donde no se tiene ni en cuenta ni siquiera la ley de prevención y riesgos laborales. Yo creo que es todo lo contrario. Lo que están intentando, yo creo, desde mi punto de vista, es mano de obra barata, bajas cotizaciones, que lo que hacen es repercutir en los ingresos del país. Con lo cual así vamos. No, radicalmente no. Esto es hacer más pobre al país. Esto es recortar los derechos del país. Porque cada vez que los derechos de los trabajadores son recortados, una parte de nuestra democracia se recorta también. Por eso yo creo que es el momento de cambiar de las políticas, cambiar las políticas que hemos tenido en los últimos años, y para eso hay que cambiar el gobierno que hemos tenido en los últimos años. Yo soy de las que piensan que todavía es posible, que todavía queda un tiempo por delante, antes de que se agote la legislatura, y que todavía es posible un cambio de gobierno que haga fundamentalmente desalojar a Rajoy de la Moncloa para cambiar las políticas de Rajoy. Fundamentalmente en el ámbito laboral. Hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular y hay que recuperar el diálogo social para hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos de los trabajadores y que sitúe nuestro marco de relaciones laborales en el siglo XXI. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en menos de lo que canta un gallo. Mientras tanto, puedes vernos en el Facebook, el Twitter y la web de Servicios Comisiones Obreras.